En su quinta versión se desarrollará la regata familiar por el río Loncomilla, la cual será el próximo sábado 25 de noviembre y se iniciará en el puente sobre el río Loncomilla para llegar hasta el sector Borde Río, completando un total de 5 kilómetros. La regata es organizada por el programa Promoción de la Salud del Departamento de Salud de la Municipalidad de San Javier. La actividad cuenta con el respaldo de otras instituciones de rescate acuático que entregarán mayor seguridad a los deportistas y participantes. La idea es potenciar el uso frecuente del río Loncomilla para la práctica de deportes náuticos como el candotaje, además de la recuperación de su borde para recreación familiar. Asimismo, durante el recorrido se pueden apreciar las bondades del cauce, flora y fauna del sector. Los interesados en participar ya lo pueden hacer en el siguiente sitio web o promociondesalud.salud.sanjavier.cl para participar de la quinta versión de la regata familiar por el río Loncomilla. Que participe la familia, estamos dentro del marco de aniversario de los 171 años y queremos convocar e invitar y que participe la comunidad entera. Aquí los que tengan calles, los que quieran atraverse, van a ver también calles disponibles. Tenemos accesibilidad también segura, vamos a tener premiación. Es muy interesante porque la verdad que recorrer el río que yo lo he hecho en otras oportunidades es maravilloso tener ahí un río en que nos da esta garantía de hacer este tipo de actividades. Además señalarles que va a ser 5 kilómetros, no es tan largo como lo hicimos el año pasado pero va a ser desde el puente Loncomilla hasta el borde río.